Muchas gracias queridos compatriotas, todos ustedes un fuerte abrazo mío, un fuerte abrazo de Nadine que les manda un abrazo a todos ustedes, que aún con todo este ruido sigue trabajando la Primera Dama más allá de todo ese ruido político y toda esa persecución. Vamos a seguir trabajando y esta es una muestra, el agua y el desagüe es una muestra de que este gobierno tiene claro la dirección hacia donde tenemos que ir. Uno de los grandes problemas en Villamaría del Triunfo es justamente el saneamiento. Villamaría del Triunfo tiene aproximadamente 54 años de vida como distrito, pero ya antes, 15 años antes aproximadamente ya existía Villamaría del Triunfo como asentamiento humano, por lo que aquí llegaron los primeros fundadores de Villamaría, llegaron a poblar Villamaría en carpas o en esteras. Así se construyó y poco a poco el gobierno, el Estado, tuvo que reconocer a la comunidad de Villamaría del Triunfo como un distrito y de esa manera se hizo acreedor a obras de servicios básicos que iban solucionando. Pero Villamaría del Triunfo sigue creciendo, hoy día ya supera los 400.000 habitantes y tenemos todavía el déficit del agua y el desagüe. Es por esto que estamos incrementando lo que es el presupuesto en agua y desagüe para tratar de expandirlo a todo Lima de tal manera que puedan ustedes tener su agua y desagüe. Con eso no estamos alentando las invasiones, sino estamos respetando a la comunidad que vino a sentarse acá hace más de 50 años y que aún ahora requiere estos servicios porque el Estado no llega. Tenemos que llegar. Imagínense ustedes si Villamaría todavía está con este déficit de saneamiento, cómo estará en el interior del país tantos pueblos de nuestras zonas altoandinas, de nuestras fronteras amazónicas, que también requieren el agua y el desagüe. Muchos de nosotros que estamos aquí presentes tenemos raíces altoandinas, tenemos raíces amazónicas y nos vinimos acá buscando justamente al Estado que nos dé oportunidades de tener calidad de vida. Y sin embargo, hemos tenido que batallar acá también, porque los principales valles de Lima ya estaban ocupados. Entonces vamos ocupando arenales, cerros y vamos desafiando a la ingeniería para construir las pistas y veredas, los muros de seguridad, el agua y el desagüe, la electrificación. Y tenemos que seguir trabajando. Y de ahí vienen los servicios de salud, las comisarías y poco a poco se va construyendo el Estado. Y eso es lo que estamos haciendo. En este gobierno nacionalista tenemos la voluntad clara de saber y de emplear los recursos a las necesidades, para atacar las necesidades. Y justamente el agua y el desagüe es una clara necesidad en la lucha contra la desnutrición crónica infantil, en lo que es la prevención de la salud y en lo que es darle habitabilidad. Con el agua y el desagüe, tu propiedad vale más. Y eso es lo que tenemos que hacer, que tu propiedad vala más, que tengas más dinero, tengas mayor capacidad. Y eso es lo que tenemos que construir. De la mano de sus autoridades, de su alcalde, de la mano de todas las autoridades, de todos los alcaldes, tenemos que trabajar juntos para sacar adelante. Y vamos a recoger estos proyectos de pistas y veredas de su alcalde, para trabajar juntos en lo que vaya a ser la construcción, poco a poco, de estas obras. Porque Villamaría del Triunfo no se puede quedar. Villamaría del Triunfo va a seguir adelante. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Villamaría del Triunfo! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Y que viva el Perú! Muchas gracias.